La mañana está fresca y Hanaki Luar, de 18 años, y su hija salen de un pequeño establo sin calefacción. Durante su ciclo menstrual está obligada a quedarse aquí. En el remoto Nepal occidental se cree que la mayoría de las mujeres, tras dar a luz o durante la menstruación, le traen mala suerte a sus familias. La costumbre local, Chaupadi, les prohíbe entrar a sus casas por la noche. Me gustaría quedarme en casa con mi familia, pero no tengo otro remedio que ir al establo. Hace frío en invierno y mucho calor en verano. Hay muchas mujeres dentro. Cada noche unas 10 mujeres, incluyendo adolescentes, se meten en el establo. No es ni cómodo ni seguro. Incluso las integrantes de un grupo de derechos sobre la mujer admiten que siguen yendo al establo Chaupadi todos los meses. Temo que me rechacen. No tendría ni amigos ni apoyo si no obedeciera las reglas de nuestra sociedad. Pero hay una mujer que desafía la costumbre. Debo Bogati tiene una tienda en la aldea de Hanaki. Se negó a ir al establo. Todos creen que cuando las cosas van mal, la culpa es de la mujer. Si un familiar se enferma o un búfaro se muere, la culpan a ella. Yo no me lo creo. Siempre me quedo en mi casa y nunca he tenido ningún problema. La comunidad le asestó un contragolpe a Debo. Sus clientes dejaron de hacer negocios con ella. De momento, ninguna otra mujer la ha emulado. Pero Shigna, de 16 años, y sus amigas se han dado cuenta. La admiro. No me gusta quedarme en el establo, pero tengo que ir. Allí puede pasar cualquier cosa. La puerta no es resistente. Poonam, de solo 11 años, todavía no ha comenzado a ir al establo. También tendré que ir. A mis padres les gustaría que me quedara en casa, pero nuestros vecinos nos presionan demasiado. La costumbre local de Chaupadi discrimina contra las mujeres y las niñas en Nepal. A pesar de los adelantos sociales, las mujeres todavía respetan esta creencia tradicional, pero Hanaki espera que se haya convertido en un lejano recuerdo cuando su hija llegue a ser mujer. Este reportaje fue producido por William Ryan para las Naciones Unidas.